Todos caen por amor, caen por esa galicia, caen por la pasión, o caen por la rodicia. Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida, no se busca la mujer de vida, no se busca con la querida, y es un guía hacia la vida. Cuando recopieras la mujer, llorar para no volver, como a los hombres que reciben, y ven. Tiene el amor, la distinta al mar, que por amor somos capas de matar. Tiene el amor, a veces que se rompe, ahora me llore y en las rocas se pasen. Que llore, 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 llore. ¡Gracias! 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 Que el amor no se muere y no solo es verdad Todo cae por amor, cae por amor, cae por la malicia La luz a la vida, la voz a la acción, cae por la rodilla No puede salir el amor, el amor de tu mujer Y sin duda se piensa que nada pasa con él Todos somos fuertes y otros somos bien Todos nosotros salvamos cuando seamos bien Así es la vida, si usted se llama lo que no se olvida Se busca una mujer dormida o se busca una querida Enquilla, así es la vida Cuando le tocamos bien Yo le paro y lo pegué Tomaron un hombre que es mi piel Y me dijeron que razón es tu de mi amor Y que el amor no se muere y que solo es verdad Todos caen por amor, caen por amor, caen por una caricia Caen por la pasión, otra vez por la rodilla Y que el amor no se muere mitre Y que el amor no se muere ¡Muy bien! ¡Muy bien!